El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, pausó este fin de semana para las festividades navideñas, sus actividades proselitistas exhortando a su militancia a seguir trabajando sin descanso para el triunfo en el 2020. Compañeras y compañeros, a seguir trabajando como han venido trabajando ustedes, pero ahora en este último mes, antes de la primera batalla que es febrero, quiero que dupliquemos el trabajo. Ustedes ya lo han hecho muy bien. Hoy, debido al trabajo de cada uno de ustedes, somos el principal partido de la República Dominicana. Además de Santo Domingo Norte, Binader realizó esta semana actividades navideñas en Santo Domingo Este, Oeste, Boca Chica y el Distrito Nacional.